¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensamos convocar a cuatro escuelas que represente esta población nuestra infantil. Así que estamos participando en esta canción con la escuela número 17, Diógenes de Urquiza. La escuela número 11, Diógenes de Urquiza, la escuela número 1, Diógenes de Urquiza y el colegio privado de los Naranjo. Es una escuela que trabaja mucho con nosotros con respecto al cine. Así que, miren esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Canta conmigo, canta, como que van los americanos, que la tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las manos, todas, tu esperanza conmigo, canta, como que van los americanos, que la tu esperanza con un grito en la voz. ¡Gracias! 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 Sus artistas, un aplauso muy grande para ellos. Bueno, yo les voy para despedirnos. Si, no saben, no estoy diciendo cosas yo a ellos que tienen que haber. Señores, si yo les dijera ahora que tenemos que bailar en la vereda, a lo mejor Gustavo se enoja y todo, pero no, hay que bailar. Señores, señores, esto no es demagógena por el estilo, esto es posible, esto es posible por ustedes, por todo lo que colaboran con el municipio, pero con Gustavo y su gente, que nos invita siempre un aplauso para su intendente. Bueno, entonces, bailando en la vereda, no solamente es una frase, sino que es el tema de una canción, queremos terminar re arriba con Raúl, con los chicos acá en la vereda, bailando, preparando. Así que sí, nos despedimos, gracias señores por acompañarnos otra vez, cada vez somos más, cada vez somos más. Gracias.